Los cantares tan tristes, como gaya un amor de tradicionero Por lo poco que pude entender, son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte, si pensaré que me olvidaré Vuelve, vuelve, miente mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono ¡Oh, oh, oh! Vuelve, vuelve, prenda querida, son sus penas igual que las mías Conorado, ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo Correo, 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 le cantaba el farolito Correo, 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 te volvieras un hito Correo, correo, carreo, correo, correo, o parque Música Música Y decías que no me iban Y hasta la partida alzabas corazón Música Cielo azul, cielo anulado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar atrado para vivir más contento Para vivir más contento Música Soy el hombre maldilloso Cuando puestas a mi lado Música Hasta el sueño se me grita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Música Música Un pintor, pintó una rosa Que me dio a tu alegría Música Pero hay pintores que brinde Los ojos de mi María Los ojos de mi María Música Un pintor, pintó una rosa Que me dio a tu alegría Música Música Pero hay pintores que brinde Lo negro de sus ojitos Lo negro de sus ojitos Música Música Cielo azul, cielo anulado Cielo de mi pensamiento Música Quisiera estar atrado para vivir más contento Para vivir más contento Música Gracias, muchas gracias Música Música